Le voy a dar la bienvenida al señor Agustín Siciliano, que siempre es muy amable con nosotros, que ayer tuvo, bueno, dentro de todo una buena noticia, su hijo Santi, el agente de tránsito embestido por Eugenio Vepo, recuperó la conciencia, lo han despertado. Le agradezco enormemente, Agustín, que me atienda. Soy Ari, buen día. Buen día, ¿y cómo está? Bien, bueno, Santi por lo menos sé que respondió algún estímulo, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer al mediodía tuvimos una grata noticia de que había despertado, de que había recuperado parte de la conciencia y, bueno, lo vimos y fue una gran alegría para todos nosotros. Estábamos esperando ese momento, ¿verdad? ¿Qué le parece? Y ahora, porque claro, estuvo 10 días sedado, se le quitó la sedación para que despertase, fue así el proceso. Exactamente, exactamente. Lo más importante es que también pudo reconocernos, ¿no? Que eso sí es muy importante, no solamente que haya despertado, ¿no? Cuénteme lo que pueda. Usted, ¿se dieron cuenta que lo reconocían porque les daba la mano, movía? No, 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 esos movimientos todavía no los tiene. Ah. Este, yo apenas entré a la sala, este, lo primero que hice, lo miré, tenía un ojo tapado y el otro libre, y lo miré al ojo y le pregunté, le digo, Santi, ¿sabés quién soy? Si sabés quién soy, contestadme con un parpadeo, le dije, ¿no? Y él cerró el ojo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me di cuenta que, bueno, fue un momento sumamente emocionante para mí, lógicamente, ¿no? Bueno, ¿y qué dicen los médicos? Porque claro, en la medida en que él saliera de la sedación, se puede establecer con mayor precisión si hay algún daño neurológico. ¿Qué han dicho al respecto? Bueno, eso dice que tienen que esperar a que se recupere ya más para hacer de todos los estudios necesarios, ¿no? Pero el hecho de habernos reconocido me parece una cosa importante. ¿Cuánto tiempo estuvieron con él ese ratito? ¿Cuánto duró, más o menos? Bueno, el ratito en sí dura una hora. Yo no estuve tanto tiempo porque es que quería salir, quería hacer mil cosas, ¿me entiendes? Haber estado diez minutos. La madre sí estuvo más tiempo. ¿Y la mamá contó algo más? ¿Alguna reacción adicional, algo más? Sí, a la tarde, después estuvimos otra, otro momento con él, porque la terapia abre después de siete y media, ocho y media. ¿Y usted a la tarde notó alguna cosa más que quiera contarnos? Sí, sí, a la tarde, a la tarde estaba ya un poco más lúcido, pero lo notamos, la madre notó, yo no había entrado todavía, yo había entrado primero, lo notó un poco angustiado, ¿no? Como que quería hablar. Como que empieza a tomar conciencia de lo que le ha pasado, ¿no? Exactamente, yo creo que está procesando todo en su cerebro lo que ha pasado, eso no podemos saber lo que pasa por su cabeza, ¿me entiendes? No, por supuesto. ¿Y esa angustia que usted manifiesta, de qué manera la habría manifestado? Y porque se le salían algunas lágrimas. Ah, pobrecito. Bueno, pero seguramente ya también llegará el caso en que algún psicólogo le asistirá, ¿no? ¿Es todo un procedimiento? Claro, claro, claro. El chico, claro, el chico al salir de la sedación y tomar conciencia, bueno, se debe emocionar por reencontrarse con ustedes y también se debe sentir angustiado por la situación que atraviesa, ¿no? Exacto, exacto, exacto. ¿Y el ojo que tiene vendado está evolucionando bien? ¿Qué pasa con esa cavidad ocular? Lo tenía vendado solamente porque recibe muchos estímulos de luz, ¿no? Ah, correcto, correcto. No, 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 únicamente por eso. Por ahora no tenía otro problema. Bueno, ¿y lo volvieron a sedar o el nivel de sedación va a bajar, van a volver al anterior? ¿Qué le han dicho? Bueno, eso todavía no sé cómo lo van a utilizar. No sé, porque yo después no, en el momento no pregunté ese tipo de cosas. Bueno, pero lo importante es que él reaccionó, que los reconoció y, bueno, quiera Dios que de aquí en más empiece a ser habitual esto de que esté consciente, ¿no? Es verdad, es verdad. Así que ahora vamos a ver ahora a mediodía cómo está, ¿no? Y ver si ya puede... No creo que pueda hablar todavía. No, por supuesto. Pero bueno, esto de a poquitito, con mucha paciencia. Sí, aparte todavía tiene un tubito en la boca. Sí, le han hecho una tracheotomía, me ha dicho usted, ¿no? Sí, sí, una tracheotomía le han hecho. Así para poderse... Porque el problema dice al tener tantas cosas ahí en la boca, corría peligro de alguna infección, una cosa rara. Entonces de esta forma se puede limpiar mejor y puede estar un poco más tranquilo también, ¿no? Yo lo voy a dejar tranquilo por esta ocasión y lo vuelvo a llamar en 4 o 5 días, trato de no molestarlo mucho, pero me puse muy contento cuando me enteré que le habían sacado la sedación y que había reaccionado. Bueno, yo estoy totalmente a disposición de ustedes, no tengo ningún problema. Me interesa mucho este asunto que se difunda y que tenga prensa, ¿me entiende? Para que, qué sé yo, no sé, estas cosas no tienen que poder aposar, ¿no? Bajo ningún punto de vista, señor. Le mando un gran abrazo, un beso a su esposa. Gracias. Bueno, ha sido usted muy amable, señor. Muchas gracias. Bueno, como de costumbre, el que es amable se le es. Agustín Siciliano.